de la ciudad de Medellín en el año 1978, estudió filosofía y letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, docente universitario desde el año 2007 tiene un palmarés y una hoja de vida interesantísima ya se los voy a presentar, profesor de ciencias políticas y geopolíticas de la UPV y desarrollo sostenible en el tecnológico de Antioquia, su primera novela La Cuadra ganó el premio Cámara de Comercio de Medellín en 2016 Gilmer, bienvenido ¿Cómo estás? Bien, muy bien muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí en el barrio Bueno, hablemos de La Cuadra, esa novela ese libro bonito que habla del barrio precisamente, usted conoce las historias y con su libro también ha ayudado a tejer parte de la historia, digámoslo, moderna de lo que es Aranjuez, la Comuna 4 de Medellín Sí, la novela versa sobre digamos una cuadra de este barrio y en general sobre el barrio en las décadas del 90, sobre todo finales de los 80, principios de los 90 y sobre todo de los habitantes que había en esa cuadra, de las relaciones que se tejieron y se destejieron también y de tantas cosas que tiene un barrio de cómo es habitar un espacio como este en una ciudad tan complicada como es Medellín Oíste, Gilmer, ¿cómo es una cuadra precisamente? ¿Cómo es una cuadra de Aranjuez? Veo una cuadra de Aranjuez una maravilla aquí, al menos pues en la época en donde a mí me tocó vivir en una cuadra era pues digamos el camino a la aventura ahí era donde pasaba todo las mamás incluso lo mandaban a uno para la calle porque ahí era donde pasaban todas las cosas ahí aprendí un montón de vainas que definen lo que soy yo básicamente hoy en día la lealtad a toda prueba una amistad férrea jugarse la vida por cosas que en verdad valen la pena como la amistad como el amor, como la familia entonces pues digamos que las cuadras son unos espacios en donde la vida palpita Oíste, Gilmer eso que vos decís de jugarse la vida por cosas que valen la pena jugarse la vida en ese entonces porque me imagino que te tocó por ganarse un partido para que el equipo que perdiera al final pagara la gaseosa por ejemplo Sí, cosas como esas o para no quedar en el escondidijo cosas que en realidad eran muy nimias pero en el fondo fueron los que definieron el carácter de uno sí, jugarse y además también como para sobresalir la cuadra de uno que fuera más importante esa cuadra que el resto eran cosas muy importantes para uno que todavía siguen siendo muy importantes al menos para mí ser del barrio para mí es una cosa importantísima Y hay que hablar de cuadras hay que hablar de Aranjuez hay que hablar de personajes importantes Premio Simón Bolívar a la vida de obra de un periodista concedido en 2017 a Juan José Hoyos nacido aquí en el barrio Gran Juez Comuna Oriental conocido escritor de esta zona trovadores como Pucheros grupos musicales como Cruz Peligrosos por ejemplo Alcolíricos Frankie ha muerto o sea es una comuna llena de talento que está nutrida de muchachos que han salido de esas cuadras y que definen personas como vos como ellos A mí me parece muy importante resaltar esas cosas porque de hecho este y muchos barrios populares eran conocidos eran por otras cosas no tan santas digamos y no tan buenas por ser cunas de delincuentes y demás entonces es muy importante que con el arte se haya llegado a otros rincones y que la gente conozca un barrio que se vuelve referente incluso es por las cosas buenas y por las cosas artísticas que dan dentro de la lista que vos estás mencionando también aquí ha habido pintores este barrio fue muy importante en otras épocas y ahora lo sigue siendo un grupo por ejemplo como Alcolíricos creo que pone la batuta muy alto y la vara muy alta en lo que se está haciendo en música no solo a nivel del rap sino a nivel de música en general en América Latina entonces mucha gente incluso ya identifica más el barrio por el sonido de Alcolíricos que por la violencia que nos precedió en otra época afortunadamente afortunadamente y también se hace a través de tu libro de tu novela de La Cuadra que detalla La Cuadra que aparte nos puede regalar para que la gente también se antoje un poquitico de leer La Cuadra de buscarla es una novela muy bonita porque es desde la vivencia desde el sentir tuyo Gil sí sobre todo que es una novela muy honesta más que nada yo no soy quien para decir si es buena o es mala pero si es una novela muy honesta y que da cuenta de una época también un poco lo que hablamos ahorita una época que fue conocida más por la violencia y tal y yo lo que trato de mostrar ahí es que dentro de esa violencia que no es no es posible negarla también se anidaba la ternura y anidaba la lealtad y anidaba el afecto y eso construyó unas relaciones poderosísimas que es lo que narra de alguna manera el libro bueno Gilmer además digamos que hay narrativas y hay historias muy particulares personajes que están otros que ya no están por diferentes situaciones por la misma violencia porque simplemente se fueron del barrio porque simplemente quisieron dejar atrás muchas cosas como vos lo decís que no fueron tan positivas ¿qué te cuadra vos de ese Aranjuez de esa gente de Aranjuez que ha vivido todo eso de la que ya no está de la que sigue y de la que simplemente decidió desaparecer? pues hombre yo no sé yo he hablado con mucha gente todos mis amigos gran parte de mis amigos son de este barrio y yo veo una cosa muy impresionante todos los que habitamos este barrio lo guardamos siempre en el corazón tenemos como una fijación toda tesa con el barrio que no nos permite como abandonarlo del todo así sea que uno a veces mucha gente creció y se fue pero siguen teniendo un recuerdo todo teso de lo que fue el barrio y de la época en que vivieron y es que yo creo que bueno yo hablo porque este es mi barrio cierto pero yo creo que todos los barrios populares tienen eso como ese regusto nostálgico entre nostálgico y alegre de lo que fue la niñez y la adolescencia de uno que es muy difícil quitarse de encima y que además tiene cosas muy tesas a mi me parece muy loco es que la gente se queda como resaltando la truculencia de las historias pero se les olvida que aquí también los papás de nosotros nos criaron y nos criaron muy bien y que la gente sigue levantando a ir a trabajar y que hay un montón de gente peleándosela en todos estos barrios populares que los hacen ser lo que son y yo creo que por eso en gran medida es que no se olvidan esas cosas chau chau